¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el reto del año pasado fue muy importante para la cadena porque era la primera vez que se hacía. Salió todo muy bien, afortunadamente, pero yo creo que este año, por lo menos para mí, la responsabilidad es mucho mayor porque lo tenemos que hacer por lo menos igual de bien. Y eso es un poco complicado. Para ti, para María, menos responsabilidad. Estás diciendo, Manu, ¿por qué? ¡Qué malo que eres! ¿Cómo te gusta meter polémicas siempre? No, los dos estamos concienciados de que el año pasado salió muy bien y pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? La de mantener, además, la cadena ha crecido mucho en este año y tenemos que estar a la altura. Pero, por otro lado, pues estamos tranquilos porque nos lo pasamos muy bien. El resultado, cuando terminamos, los dos dijimos, si la cadena confía en nosotros, el año que viene queremos volver a estar aquí porque nos lo hemos pasado bien. Y ha sido una experiencia muy bonita, así que estamos ilusionados, aunque concienciados. La gente me preguntaba, ¿suena la música? ¿No nos irás a poner a Maris a Naranjo este año? Que me acuerdo del año pasado de ti. ¿Esta música qué es? ¿Por qué la ponemos? No lo sé. Esto es Mecano. Ah, es la Puerta del Sol de Mecano. Ah, será en la Puerta del Sol este año también, ¿no? Claro, es la Puerta del Sol, sí, sí. Un sitio fantástico. Vamos a estar en el mismo sitio que el año pasado. El mismo sitio del año pasado, sí. Es el portal número 12, uno de los más antiguos, porque el más antiguo sabéis que es la Real Casa de Correos, pero este es el segundo más antiguo y desde esa totea que la verdad es que tiene una vista privilegiada. Hay televisiones que lo hacen dentro. No, nosotros estamos absolutamente fuera. Hay que pasar frío, que se vea mejor en la Puerta. Estamos pasando frío, estamos fuera. Josep, tú por eso no te preocupes, por el frío. ¿Es este nuevo o es el del año pasado? No, es un remix de todo un poco. Ah, es una mezcla de rojo. Sí, porque a la gente le gustó mucho el del año pasado. Muy bonito, es verdad. Ha habido muchas llamadas de que querían darlo otra vez. María, pues estás ahí, parece. Qué frío, María. Una actriz, ¿eh? Muy neoyorquina. Está ahí, está aquí. ¿Tenemos el vestido? ¿Está decidido ya? ¿Qué vestido llevas, María? Pues mira, es lo que te iba a decir, Josep, ni me preguntes, porque a estas alturas, con lo poco que falta, todavía no sabemos qué me pongo. Un desastre. ¿Cómo es? Por no decirlo, ¿eh? O sea, no, 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 no. Es que de verdad que podría ser para hacernos los interesantes, pero Manu es testigo que tenemos ahí tres o cuatro opciones y no... Que es así, ¿eh? ¿Tu Manu, qué? ¿Tu Manu más con el smoking? Sí, bueno, yo voy de la forma, yo creo que como se cree que yo, ¿no? Manu va a estar guapísimo. De la forma tradicional y como creo que se debe de estar en estos eventos, ¿no? ¿Hay que llevar algo? Tampoco, ¿eh? Hay que llevar algo rojo, imagino, ¿no? Hay que llevar algo rojo, sí. ¿Qué llevaréis? ¿Qué tenéis pensado? Bueno. Pues hombre, depende. Según cuál sea el vestido, no necesitaré ponerme nada rojo. Y si es otro, pues algo ya que... más difícil de confesar, ¿no? Y Manu... Tú, Manu, a ver. Yo lo llevaré... Yo el corazón lo llevaré rojo, Sebana. Bueno, vamos. Lo tengo. Es como que quedan tres minutos. Aunque estoy un poco roto, pero... Rojo, blanco, dice rojiblanco. Muy bien, muy bien. Os he ido viendo a los dos, no sé, la casa que ha visto en ellos, sobre todo en Mariano. Que no vean en ti y en mí. Vamos, que no tengamos tú y yo. El hecho de que en la casa se plantease que Ciro y Damián hicieron las campanadas... Nos ha molestado. ...en vez de vosotros, ¿os ha llegado a molestar? ¿Cómo? El hecho de que InterEconomía se plantease que las campanadas... Que fueran ellos dos. ...Ciro y Damián, ¿os ha llegado a molestar o no os ha ofendido? Hombre, yo sé que Ciro y Damián especialmente me odian bastante porque yo haya ocupado su lugar, ¿no? Yo les pido de aquí mil disculpas a los dos, ¿sí? Lo siento mucho, lo siento mucho. Oye, pues mucha, de verdad, mucha suerte. Muchas gracias. ¿A qué hora llegáis para preparar toda la...? Muy pronto, sobre las seis de la tarde, más o menos. ¿Seis de la tarde ya? Sí, por ahí más o menos. Porque tenemos que hacer pruebas... Gente que va a la Puerta del Sol que no se oye las campanadas, que es muy difícil escucharlas. Pues nosotros el año pasado la verdad es que estamos en un sitio tan bueno que la verdad es que lo escuchamos todo muy bien, la verdad. Nosotros, no sé, este año, ¿no? Estamos justo enfrente. Estamos justo enfrente. Entonces el sonido es bueno. Bueno, hombre, no es como cuando lo está escuchando la gente en la tele, en su casa, tranquilamente, pero se oye bien, se distinguen. O sea, que aquello de Marisa que nos pusiste el año pasado, pues es un poco difícil de comprender, ¿eh? Marisa Naranjo tuvo mala suerte. Fue de las primeras, las pioneras, ¿no? Me gustaría otra oportunidad, Marisa Naranjo. Pues sí, además gran locutora. Gran locutora de continuidad, además, de la española, muchos años, ¿no? Bueno, pues suerte. Muchas gracias. Gracias por recibirnos en tu casa, ¿eh? No, la vuestra, naturalmente. ¿Coincidís en programación, no? ¿No hacéis un programa juntos? ¿Nosotros? No, no hacéis... No, no, no tengo la suerte de... No, ni yo tampoco, ya me gustaría, porque trabajar con mano siempre es un placer. Es verdad que es muy bonito, porque la gente de la casa sabe que os lleváis mal, pero cuando llegan las campañas, estáis ahí como una pareja... Has visto, ¿no? Hombre, eso es la televisión, es lo que es la televisión. Te voy a confesar, tenemos las piernas llenas de marcas de las patadas que nos vamos dando cuando nos cruzamos por los pasillos, pero bueno, ahora disimulamos. Oye, mucha suerte, un aplauso para los dos. Gracias, Marisa, suerte. Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo. Gracias. Feliz año a los dos. Bueno, decir también, que ya lo dijimos ayer a la noche, que el día 31 a las 10 y media de la mañana damos la Supercopa de Fútbol Indoor. Es verdad. Acuérdate. Vamos a dar la Liga de Fútbol Indoor. Esta temporada, ¿eh? Nos vestimos de gala, vamos a dar la Liga de Fútbol Indoor. Es una maravilla. Participando Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Deportivo, Sporting. Los sábados a la mañana, en principio a las 10 y media. Entonces, vamos a debutar porque se juega la final de la Supercopa, que es el campeón de Liga, que este año ha sido el Sporting de Gijón, contra el campeón de Copa, que ha sido el Real Madrid, o el Chupito, que diría más caro, que es el Real Madrid. Entonces, damos a las 10 y media, vendrá Álvaro Benito de comentarista. Ah, bien, bien. Y no podía haber mejor narrador que yo, claro. ¿Narrad yo? Entonces, a partir de ahí, la Liga la vamos a retransmitir. Pero la Liga de Fútbol Indoor. José Antonio Luque y yo. No, pero la Liga de Fútbol Indoor. Bueno, Albert Luque juega al final con el Barça o con el Barça. Con el Barça, Albert Luque. Los colores. No ganaba nada. De verdad, va a ser muy divertido seguirla. Además, aquí en Punto Pelota vamos a hacer un seguimiento también de lo que sea la Liga de Fútbol Indoor. Y hay partidazos, ¿eh? Tú, Lobo, estás con el Barça, ¿no? Yo dejo a los chicos jóvenes que vayan a otra velocidad, tú tranquilo. Tú, la Liga de... Nosotros, en la Liga de Medios. En la Liga de Medios estamos bien. Haciendo un buen. Creo que, Lobo, te tendrías también que plantear que en la Liga de Medios darle paso a la juventud. Sí. Ya que piensas. Es una sugerencia, ¿no? Te digo... Creo que lo agradecería. Con el Lobo lo que está perdiendo la gente del equipo de Punto Pelota. No, no, ya, ya. Yo soy de Fútbol 11. Si encima ganara en algún partido, ya sería la coña. Pero claro, los chavales... Habrá un fichaje del equipo de Punto Pelota que ya despele la edad. A mí me ha dicho Luque que no va a jugar. ¿Tú dices que sí? A mí me ha dicho Albert Luque que no va a jugar. Cuidado. ¿Cuánto te lo ha dicho? Hace dos semanas. O sea, tú tienes primicia siempre. No, no, ya he sacado el hombre. Es una buena voz. ¿Sabe que es Albert Luque? Oye, la gente de Punto Pelota... Qué fichaje, ¿eh? Albert Luque puede ser el fichaje del equipo de Punto Pelota. A la gente de Punto Pelota, a nuestros seguidores, a la gente de InterEconomía, ¿le gustará que los partidos los retransmitamos Sirio y yo? ¿O preferiría que los hiciera Damián? No preguntes. No preguntes, Luque. Si fuera un texto, creo que es el indicado. Si preguntáis, os podéis llevar un chat. ¿Vais a hacerlo de fútbol indoor? ¿Vosotros dos? Sí, sí, los narradores de fútbol indoor. Grandioso. ¿Puedo decir solo una cosa? Una cuestión muy breve. Creo que, ahora en serio, creo que son muy buenos los dos, relatando. En sábado, la Supercompa empezó el Sporting Real Madrid a 10 y media de la mañana el sábado, ¿vale? No os lo perdáis. Venga, tenemos mucho que analizar. Deberíamos meter como momento del año... ¿Qué? Disculpa. Ahora, es cortito, la retransmisión que hicimos de las dos horas del partido. La entrevista de Camacho de ayer. De Colombia también. El míster estuvo brillante. Bueno. El míster estuvo brillante. Si queréis, hablamos luego de eso. El fan número uno de Roncero. Ese caballero que apareció ahí. ¿Quién quiere Roncero? Te quiero. Te quiero. I love you. Te quiero. Me estás volviendo loco. Eso sí. Y nosotros, a través de las redes, conseguimos que apareciera y le trajimos aquí. En media hora lo teníamos aquí. En media hora, toda España se movilizó para encontrar a un espectador de una encuesta. Esto es lo que tiene Punta Pelota. De Girona era, ¿no? O algo así. De Blanet. Blanet. Bueno, al lado. Cerca, vaya. La Costa brava. Vamos allá. A ver, Roncero. Roncero. Roncero, te lo tengo que decir. Roncero, me vas a volver loco. Me voy a volver loco por ti, por el madridismo. Juan González, ahí está. Juan, un aplauso para él. Bienvenido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Juan, síntale por ahí, al lado de tu ídolo. A ver, entre Ciro y Roncero. Qué bonito es su ojo. A ver, Juan, ¿qué tanto lo has pasado? Bien, bien. Hemos echado un rato bueno. Hemos hecho los deberes. Que era pasar de octavos y ahora, cuarto, a meter caña para... Tenemos que ganar. Tenemos que llegar a la final y ganar la décima. Pero yo te he visto con esa ilusión. Me voy a recordar tu momento. Lo ves otra vez. Mira el momento del saludo a Roncero. Acción. Roncero, Roncero, te lo tengo que decir. Roncero, me vas a volver loco. Me voy a volver loco por ti, por el madridismo. ¡Viva Roncero y viva la madre que te parió! Juanito, ¿por qué te provoca esto, Tomás, Roncero? Bueno, en principio porque es merengue hasta la médula, como tiene que ser. Y una gran persona que 100% todo lo que dice, pues es fiable 100%. Creo que fue precioso ese momento, ¿no? Sí, emotivice. Me parece que nos emocionamos todos estando en casa. Siro lloró también. Y yo desde mi casa. Vamos, tú sobre todo. A cada yo me ha llegado a San Martín, Pedrerol. Ya sabes, no digo más. Que os cuente Matallanas. Pero vamos a emocionarnos un poquito más. ¿Dónde está Matallanas? Otra es la de... ¿Y Matallanas? Cuando alguien tiene que estar con una llamada telefónica, puede ser importante. Podemos hacer noticias. Estén muy atentos todos. Llama en el ascensor, como siro. Atención a la... Daría un euro por esa noticia. Sí, cuidado. Por favor. No se puede decir. A ver, siro, ahora te ríes, pero también lloraste. Sí, es verdad. Tú eres muy sensible. Yo soy muy pasonal. Yo no río, me discuto con carrasco. Por favor. Venga, pues el momento. El descenso del Deportivo de la Coruña. Sí, sí. Es terrible. Lo vimos en quien punto pelota. Qué complicado. Hicimos un programa especial con descensos. Mucho lloramos por dentro. Mucho lloramos por dentro. Y la verdad es que el Deportivo de la Coruña. Ha conseguido ser un poco el equipo de todos, el Deportivo. Sí, yo me juego algo a que dentro de un minuto, ¿Está llorando travesiro? Qué bonito. Vamos a ver. Vamos. No lo descartes. ¿Y cómo fue aquello también? Que lo vivió con un reportaje de Mateo Fernández. Veinte años después, el Deportivo se despide de la élite de nuestro fútbol. Un equipo humilde que alcanzó cotas inimaginables y que por un tiempo se convirtió en el equipo de todos los españoles. Es imposible entender la Coruña sin el Deport, una ciudad mágica que hizo suyos un escudo y unos colores. 1994, penalti de Jukic. Ese año acariciaron su primer título. El Valencia pasó a formar parte de la historia negra de los gallegos cuando González detuvo el maldito penalti y les privó de conquistar su primera liga. 1995, Copa del Rey. Al año siguiente se tomaron la revancha en Copa. El Deport estrenó su Palmares ganando una final marcada por el tremendo Aguacero. 2000, título de liga. Por fin llegó el trofeo más esperado. Coruña se echó a las calles. Habían entrado en el selecto club de los grandes del fútbol español. 2002, centenariazo. Llegó la segunda Copa y de una forma muy especial. Demostraron que podían tratar de tú a tú al Real Madrid. Es más, ganaron la final en el Bernabéu y el día de su centenario. 2004, hazaña europea. Este es el año en el que Europa entera se rindió a los pies del deportivo. Cuartos de final de la Champions. El Milan de Cacales endosó un 4-1 en San Siro. Viajaron a Riazor para cumplir un trámite y saltó la sorpresa. 4-0 y el Deport a Semis. Después el Oporto de Mourinho acabaría con el sueño blanquiazul. El Super Deport nos conquistó por su fútbol, su alegría y sus exhibiciones en las grandes plazas europeas. Augusto César Lendoiro consiguió llevar a la Coruña varias primeras espadas del fútbol mundial. Jugadores que desbordaban talento y que con una sola jugada hacían que mereciera la pena pagar el precio de la entrada. La luz se fue apagando poco a poco. Los grandes jugadores iban saliendo y en su lugar llegaban medianías. La afición empezaba a perder la ilusión. Años de coqueteo con el descenso hasta que el sábado volvió el Valencia, su bestia negra, para darles la estocada final. El Deport ha bajado, pero en las últimas jornadas cuando se acercaba el peligro, sus seguidores se levantaron demostrando que van a estar ahí en los malos momentos. Un año en el infierno se hace menos amargo con una afición así. Un día yo sabía que iba a ser una noche complicada para ti, porque a este Deport le tienes mucho cariño. Tú eras del Super Deport, tú estuviste ahí con aquel Super Deport, ¿no? Y, joder, ¿de qué te has acordado, Ciro? ¿De todo? Te dejamos un momento, ¿vale? Te dejamos un momento. Pero es que tú lo vistes de cerca, desde dentro, ¿no? Bueno, no vas a hacer llorar, Ciro, jugar. Ánimo, hombre. ¿Quién has llamado? ¿Con quién has hablado? Que estaba más fastidado que tú. Conmigo. ¿Tu hijo? Venga. Es que cuando hablaba... Ciro, vete un momento, sal un momento si quieres. Ciro, sal un momento. No, no, se me va. No te preocupes. Tranquilo. Nada. Lo he pasado muy mal. Y entonces tiene que salir al final, ¿no? Y al final el fútbol es una bobada llorar por el fútbol, ¿no? Pero digamos que es una forma también de que salga lo que has vivido en todo el partido, ¿no? Y yo decía que es mucho más complicado. Perder un título es, bueno, yo creo que es complicado. Pero bajar a segunda puede significar, no creo que sea para el Depor, ¿eh? Pero puede significar la desaparición de un club. Bueno, pues sí. Yo creo que no va a ser, pero... En el caso del Depor no ve, pero... No, a ver, yo creo que me entendéis. Todos los que habéis vivido decisiones como estas... El Depor tiene que subir... Están dos años abajo. Imagino que Betón cuando bajó el Atleti, pues igual no se puso así, pero muy parecido. Por dentro hubieras deseado poder llorar para sacar todo lo que llevaste. Yo creo que cuando bajó el Atleti llamo a casa después de estar... Lo vi el partido solo, solo. Y llamo a casa de uno de mis mejores amigos, que además es abonado, conmigo. Al lado. Al lado, Jorge Lera, que hace el boxeo en Eurosport. Y trabaja en Bahía también. Y me coge el teléfono Liz, su mujer. Le digo, oye, ¿está Jorge? Dice, se ha encerrado en la habitación y me ha dicho que no le pase llamadas. Pero a ver si te coge. Llama, oigo cómo llama, Jorge, que es José, que te llama, que es Betón. Y me coge el teléfono. Venga, Jorge, cago en la leche. Ánimo, yo tenía un nudo en la garganta que vamos. Y se me habría caído la última lágrima un minuto antes. Y me dice, Jorge Lera, ese tío de un 85. Si es que los niños me están diciendo, papá, que nunca te hemos visto llorar. Papá, ¿por qué lloras? Papá, que nunca te hemos visto llorar. Papá, ¿por qué lloras? Y como no lo podía aguantar, me he metido en la habitación a llorar, pero solo. Pues, ¿cuántos del Atleti, cuántos del Deport, cuántos de todos estos equipos que, improvisadamente, sorprendente o no, han perdido la categoría? Bueno, esa es la emoción del fútbol, ¿no? La emoción del fútbol. Pero cómo se juntan, ¿eh? Atlético, Madrid, Betis. Hay aficiones que cuando bajan a segundo y sufren ese cataclismo deportivo, se juntan y crecen luego con más fuerza. Es increíble. Por eso lo bueno siempre es intentar avanzarse al tiempo, ¿no? Y un poco decir lo que va a ocurrir. Porque es lo que está haciendo Hermel en los últimos tres años. Sí. Ah, el futuro. Es preparado. El futuro. Para que los del Barça no os pase lo mismo. Creo que sabemos por dónde va, ¿eh? Para que los del Barça no os pase lo mismo que a Petón y a mí. Entonces ya va preparando para decir, oye, cuidado que esto puede pasar y así ya va. Pues estamos mentalizados. A ver, Borja nos da en seguida más momentos que estamos viendo aquí, pero nos va a recuperar algunos más. Ponía ahora fin de ciclo, vamos a recuperar. Cuando antes del partido, antes del Clásico, Hermel, ¿fue antes, no? ¿Fue una semana antes? Sí, antes. Dice, voy a hacer algo con una sorpresa voy a dar. Algo especial. A ver, ya lo vemos. Borja, ¿qué más dice la gente? Buenas. Pues mucho más. Por ejemplo, nos dice José Manuel Vega, nos dice, cuando el lobo apostó que os invitaba a cenar a todos por una alineación y cuando perdió solo trajo un platillo de gamba. Hay que ver y en el fondo no me equivoqué, pero bueno. Digamos que el lobo cumplió y trajo no un platito, sino trajo una caja de langostino. Trajo los restos de la cena del día anterior. Vale, yo creo que el lobo cumplió la promesa y se vio, yo creo que se vio en directo, que no fue una broma, sino que cumplió. Venga. Por ejemplo, Klaus García Garg nos dice, sin lugar a duda, el punto pelota después de la final de la Copa del Rey con Roncero exultante. Qué gran programa os salió. Más, nos dice, a Cerox 87-10, nos dice Jaume Creixell el día que vino a punto pelota y se enfrentó el solo contra toda la caverna. Inolvidable, yo creo. Tú bien, Creixell, aquel día. Sí. Muy bien. Por ejemplo, nos dice Senador 1, nos dice la corrección de Roncero Hermel en cambio de ciclo. Creo que es un momento ideal. Entrañable. Dijo aquello de no es fin de ciclo, sino cambio de ciclo. Cambio de ciclo, porque si no les pone de mala leche esto y no van a ganar siempre. Sí, cambia, cambia. Cambia la frase. Cambia. Por ejemplo, Ancordio nos dice Pedro Pablo San Martín diciendo lo imposible que era que el Barça ganara el Clásico en el Bernabéu. Es verdad. Él decía que era que no cabía en la cabeza de nadie. Otro momento, por ejemplo... No cabe en la cabeza. No cabe en la cabeza. Sí, sí, sí. Ismael, no, perdón. Y sí, Ismael Cescrato nos dice el mejor momento del año fue la cara de Roncero de disgusto tras el 1-3 en el Bernabéu. Pero vamos al momento sorpresa de algo que tenía preparado. Dijimos, una sorpresa tiene Hermel preparada. Y atención, así fue, lo recordamos. Venga, antes del Clásico. Frédéric Hermel decía que tenía algo previsto. ¡Ay, madre! Frédéric Hermel se está colocando. ¿Dónde está Frédéric? A ver, enseñame un plano general que se vea dónde está. Me estoy vistiendo. ¿Dónde estás, Frédéric? Estoy en frente de Intereconomía. ¿Estoy en la qué? Porque es que hoy, como vengo de la cara de Alas, estoy con el traje de domingo. A ver, que se vea la cámara que gira la calle. Que veamos, por favor, silencio. Que veamos que está abotonando en la calle. Ahí está la calle. ¿Cuándo queráis? A ver, Frédéric, cuéntanos un poquito. ¿Quieres contar o quieres empezar a...? No, yo creo que lo más fácil es que lo veáis. Silencio, silencio todos. Qué gracia una que no te cago. Esa ha ido Cuidado Qué pena Lobo lo celebra Tenías escrito una frase que yo no consigo identificar Porque te falta alguna letra todavía Sí, sí, falta la última letra para rematar Así que con este spray Esto va para Qué buen rollo que arma Qué buen rollo Que por favor amigos culés Qué buen rollo que solo es fútbol Fin de ciclo Ahora sí, el fin de ciclo del Barcelona está aquí en España Hasta ahora amigos Hermel, que se guarde la pancarta Siro también Que las tendrán que utilizar de sábana para taparse Qué bonita Tranquilo Kim, es humor No te preocupes Bueno, hay que decir que Karma, igual que Siro y que yo También se emocionó Sí, sí Lo hemos visto Venga, y ahora Ahora un momento de Eladio Eladio Palamés Palamés Con todo lo que ocurrió El Palamés es el que actúa como Eladio de Mourinho Y a veces secretario O jefe de prensa En fin Hace algún comunicado No, pues hace tiempo que no Es un jefe de prensa un poco raro Felicitó las fiestas antes de ayer ¿Él? Felicitó las fiestas antes de ayer Ah, el nombre suyo Sí, sí, sí Hacía cuando Cuando Mourinho todavía no mandaba Y de que manda Mourinho en todo Ya no hace comunicados En un informativo en Canal Plus Me parece que Canal Plus fue Que dio la noticia de que Mourinho se quería marchar Se quería ir más de por de Que se quería marchar Mourinho A raíz de una llamada O presunta llamada Deladio Palamés Mensaje Mensaje deladio Palamés A un compañero, ¿no? De esa televisión Pues al final resultó Que ese teléfono Del presunto Palamés No era suyo Sino hacía tres meses Que ya era de otro Era de un chaval Estuvo con Antonio Luque Y todo el equipo de Punto Velote Trabajando para encontrar Estuvo Sino también Con eladio Palamés pendiente Con Luque buscando al falso eladio Y al final dio resultados La noticia del Plus Fue desmentida en Punto Velote A las 12 horas En un minuto lo contamos Un minuto, seguimos Venga, vale Vale